Bueno, seguimos aquí y estamos en el backstage Y bueno, wow, estamos aquí con todas las muchachas Todas las mujeres están ya preparando Toda la gente de producción Y bueno, pues vamos a tratar de llegar con el... ¿Podemos llegar? Bueno, ya la están aquí arreglando ¿Cómo están muchachas? Bien, muy bien Aquí de primadas, en la que ya se ve acá No, 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 no Bueno, tú eres de Venezuela, entonces me dice Sí, yo soy venezolana No necesito estudiar de Venezuela ¿Cómo te has tratado Puerto Vallarta? Muy, pero muy, pero muy bien Me encantó Puerto Vallarta Bueno, pues mucha suerte y nos vemos más al ratito, gracias Bueno, gracias a ti, va Tina, de todos los Unidos, de Miami, no habla nada español Ok, Tina, ¿verdad? Hi, Tina Hi Yeah, we're the 40 principles How's it going here in Puerto Vallarta? Ah, it's going awesome, awesome Yeah, are you nervous for being the final? No, I'm excited, I'm ready to go out and have fun I'm not thinking about that, I just want to have fun How's it going with all the rounds, you know, that you have to pass to get from here? All the, excuse me, all the way? Well, all the rounds, you know that, the proofs and all that stuff Oh, no, it's okay Yeah? Yeah Well, do you like Puerto Vallarta? I love Puerto Vallarta, I think it's awesome place, it's very fun, nice people, beautiful Ok, thank you, you're very beautiful Oh, thank you Bye 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 Ok, espérame Bueno, seguimos aquí en el backstage Bueno, estoy rodeado de puros ángeles Y bueno, vamos a entrevistar a alguien de... Grecia Vamos con alguien de Grecia, español No hablo nada, vamos a hacerlo todo en inglés, alright? Thank you Hi, Basiliki Hi How's it going? Good You're very busy or what? Huh? You're busy or what? I'm not, she is Same to sit here You are busy too Well, I know, I know, but, tell me, how's it going here in Maxim, here in Puerto Vallarta? Tell me your experience here in Puerto Vallarta Ah, I think I'm very sad that it's going to end tonight because I really had a very, very good time And I want to thank all of you, the Maxim guys, the Mexican guys, the Puerto Vallarta guys Because we really had a very good time and you made us feel like we are at home I'm looking forward to come again Alright, you will be welcome here in Puerto Vallarta, you know, we love you How you do, gracias, I love you, Jim Alright, just, oh, fuck, sorry, right now Hola, Cuarenta Principales My name is... Oh, no, 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 no Alright Hasta que viena mañana Hola, Cuarenta Principales, my name is Casimo Puchatina and I come from Greece Alright, you're very beautiful Thank you Oh, yeah, thanks, thank you Thank you You're very generous Bye Bye